No soy un niño raro, es nuestro mundo. La luz inundó mi habitación y los ojos me dolían de tanta pureza. Mi cerebro se retorcía de gusto, mientras mis piernas empezaron a moverse dirigidas por una voz suave que recorría las venas de mi cuerpo severoso. Ven, ven, mira el poder de mí. Soy tu amo, tu señor, Dios. Fui transportado a una habitación vieja y húmeda, perdida en mi sueño, a la izquierda del pasillo que conduce al infierno de tu sexo. Junto a la pared, una cama de manicomio, oxidada por las vagas de bienes de cuerpo poseídos con sus sueños de niños malos. Encima del catre, luce radiante el choto de un amasijo de huesos y carne blanca y muda, preparada para unirse en santo ritual a su amo y señor. Dios se acerca lentamente con su pelo en la mano, agitándolo despacio, mientras la futura madre susurra, suave y dulcemente. ¡Fóllame! 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 ¡Produce tu fe recta dentro de mí! ¡En tu leche divina, ilumbre mi cuerpo! ¡Hasta felicitar mi alma! ¡Fóllame! ¡Fan de paz! ¡Fan de paz! Yo admiraba inmóvil el espectáculo. Las campanas del cielo tocaban con alegría. Los ángeles más perretidos espiaban por la cerradura de la huerta. Corriendo por el suelo las ratas festejaban su próximo banquete. Y la moja, ay la moja, gritaba a Estasiana una y otra vez, ¡que me coro! ¡que me coro! Pierna abajo, un río de sangre pecadora abandona el cuerpo de María. Dios ha terminado su faena. El arcángel San Pedro entra en la habitación a ofrecer al Señor una zafa con agua bendita para alabar su sexo manchado de hipocresía. En la calle, níveres de fieles esperan con impaciencia para ver como cada año la aparición de la Virgen. Con su manto de seda manchado de leche divina y sus sabias palabras pidiendo paz y resignación. Mi mente no puede aguantar más. Pobrecillos rojos se pasean por mi cabeza pisoteando con fuerza las pocas neuronas que me vieran. Pero por fin lo vi todo claro y entonces comprendí que yo, yo lo maté a la Virgen. Fue Dios, sí, Dios, que le había sacado la polla por la boca, le había atravesado los intestinos y el estómago y el estómago y el corazón y su alma de puta en sueños. Y la de todas las mujeres que cada noche le estaban ignorantes a su madre santa. Y la de todos los niños y niñas que confiaban en su mujer para encontrar el camino que Dios ha sentido. Gracias.